Wiki, con Emiliano, Marvin ¡Gol! Porterazo, eh, que bárbaro, que bárbaro ¡Sei! 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 ¡Gol! ¡Qué bárbaro, Sei! Ah, Palmeritos ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Ronaldo! ¡Se hace nuevamente presente! Ya llegó el pato a costa Patito, allá está el patito a costa Marquitos Emiliano, la pide Emiliano ¿A quién Emiliano? ¡Ajá! ¡Qué crack, 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 crack! ¡Gol! El hombre del partido, no corre Pero donde la agarra, la mete Tómala Bien, Max Marvín ¡Gol! ¡Qué zurda! Bien Tómala de ahí, Moreno Otra, no le gustó ¡A Marvin! ¡Ay! ¡Gol! ¡De semifinal! ¡Marvín! ¡Eloy! ¡La última! ¡Más! ¡Marvín! ¡Va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gol! ¡Gol! Marvy, abriste el marcador, Micham. No se te había presentado la oportunidad. Las que tuviste más bien, las fallaste, pero esa cayó un golazo. No, hay que echarle ganas para sacar ese partido. Un saludo para mi amigo La Chiva. Escúchalo. No, que escuche el gol entonces, la cantada del gol. Sí, es lo que más cuenta. Gracias, gracias, Marvy. Gracias, ahí está. El rancherito está feliz, está contento. Mi brother, Marquitos, mira, mi brother, mi Marquitos. Ahora sí, Marcos, supimos que fuiste a Querétaro. No, por Catarreo, no. ¿No fuiste a Querétaro? No, no fuiste a Querétaro. ¿Quién hizo la bronca? ¿Quién hizo la bronca? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Lamentablemente en otra liga de Arlington, un equipo que no entra a jugar. Nos lesionaron tres jugadores en el mismo juego y es demasiado. ¿Y siquiera ganaron? Sí, ganamos seis a tres, pero el equipo no sabe perder y mucho menos jugar. Creo que no era para lastimar a tantos jugadores, es mucho. Y es la consecuencia del equipo que no, la impotencia que no pueden, así lo hacen. Dos por cero ganando. Sí, gracias a Dios. Vamos, estamos jugando bien y nos falta gente, pero aún así estamos jugando bien. Los que estamos aquí y estamos echándole todo. ¿Espera la revancha? Pues es lo que se trata del fútbol, no es revancha porque son amigos también. Y entonces competir con ellos es bonito volverselos a encontrar. ¿A quién prefieres, Revolución o Chelsea? No, Revolución porque me gusta cómo juegan y son mis amigos. ¿Quieres a Revolución? Sí, son mis amigos y quiero mejor entre amigos. Mi brother, mi brother, patrullero 77, quiere la revancha. Ratoncito, se pudo lo que se hizo. Sí. ¿Jugaste lesionado? Sí, de mi modo así es. Sí, sí vimos que estabas lesionado, que no podías correr. Pero yo comentaba en la transmisión, Ratoncito, que no cualquiera llegan en los primeros puestos. No cualquiera llegan a la semifinal. Debemos de haber llegado más lejos, nada más que se desunió el equipo y estamos divididos. Unos juegan, unos ya no quisieron jugar. Y pues así es esto, ahí para la próxima temporada. O para la próxima semana nos vemos por el tercer lugar. Felicidades, Ratoncito. Gracias. Un saludo a la gente hermosa que te está viendo. Un saludo a todos los que están viendo la transmisión por Facebook. Espero les haya gustado la goliza que nos metieron. Y tu familia, chao. Un saludo a mi familia, que no creo que esté viendo. Pero la va a ver. Saludos, mi champion. Un gustazo saludarte.